de la estación de la calle 80, dice que fue en el sector de la calle 85 ya saliendo de esa estación, cuando sacaron sus armas blancas, robaron a todos los usuarios, anoche la historia se repitió, pero más hacia el norte en la estación de Tuberín, donde según los afectados los criminales iban en el mismo bus, sacaron sus armas blancas cuando vieron que el articulado paró en la estación del costado sur, allí comenzaron a robar a todos los usuarios. Siguen los atracos masivos en el sistema Transmilenio, escuchen ustedes mismos a una de las víctimas minutos después de un robo ocurrido anoche, según los afectados más de 30 personas fueron asaltadas en un bus. Venían un Transmilenio en el B-74 en Tuberín, se subieron cuatro personas con cuchillos, en este momento hace cinco minutos en Tuberín, todo el mundo salió a correr y empezaron a robar las personas. Yo volví a ver que estaban robando a la gente y lo que hice fue salir corriendo, pero mira era una estampida de gente corriendo todos hacia la puerta. Los criminales venían en el articulado, fue en la estación de Tuberín cuando vieron las puertas abiertas y comenzaron a delinquir. Estaba el bus súper lleno, muy, muy, muy lleno, los tipos se subieron, se subió dos por detrás y uno como en el centro. Yo volqué a mirar hacia atrás y empezó una señora a gritar horrible y vi que un señor estaba con un cuchillo amenazando todos los días atrás. El robo se presentó en este vagón de la estación de Tuberín en el norte de Bogotá. Según cuentan los testigos, los guardas de seguridad alcanzaron a reaccionar y capturaron a uno de los cuatro delincuentes. El retenido resultó ser menor de edad. Según la descripción de los atracados, los que alcanzaron a escapar también eran muy jóvenes. Mira, era impresionante la gente corriendo, que donde uno se caiga realmente todo el mundo pasa por encima porque el bus venía repleto. Transmilenio es el mejor sistema de transporte en busca en el mundo. Según los usuarios, este no es el primer robo y en otros casos los ladrones han escapado en un taxi. Gracias. Gracias. Gracias.